Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la skin de Alistar Conquistador y con la quiero enseñar Estoy en el PBE, aún no se puede comprar la skin en el servidor normal, pero bueno la voy a mostrar La verdad es que está bastante chula, ¿no? Es doradilla, además tiene el puño derecho con cristales rojos Que no sé por qué coño, no sé qué simboliza, pero en cambio a la izquierda la tiene normal y corriente Vamos a irle dando a control 1 Mítica frase, esas no dan leche Me he metido gracias, tío Puta frase, vale, vamos a irle al control 2 Gran verdad, no tires del rabo a un toro Vale, parece ser que no tiene más Vale, creí que dirían más frases, pero veo que no Control 3 Mira que bien baila, por favor A mí no me supera, pero baila bien, baila bien Joder Que bien bailas, hostia Y esta es la risa Vale Se ha río igual que yo Vamos al vaqueo Por lo que hemos visto por el momento no ha cambiado gran cosa Esto sí Coño Hostia Joder, qué bestia, ¿no? Dí que sí Vale, digamos que lo que hace es Tiene un cristal, lo mete a la tierra Da un puñetazo Saca un cristal más grande Vale, no, mete una mierda Roja Saca un cristal, le da un cabezazo Dí que sí, joder Y lo convierte en una copa Ahí está Míralo Saca una furia ahí de las manos Una hostia Lo mete en el suelo Saca un rubí Le da con la cabeza Ahí está Y golazo Vamos a ir ahora con las habilidades Vamos a empezar con los básicos Ni más ni menos A ver Vale, esos son los básicos Y esa es la cura de la pasiva Ni más ni menos Vamos a darle ahora A la Q Esta es la Q, ¿vale? Sí que cambia el tema del color de la Q Como veis aquí Sale como amarillento No está mal Ahí está Luego está la W Vas a hacerla desde la distancia Para que se vea mejor Ok Vale, parece que sale Que sale como una estela roja, ¿no? Como de fuego Sí Dígase, campeón Espérate que te está dando la torreta Pobrecito Ahí está Tiro Vale, pues esa es la W La W más la Q Ese es el combo La verdad es que Está bastante bonito, ¿no? Sale ahí La verdad es que la W no está mal, ¿eh? Sale como un explosivo Vale, luego está la E Son distintas cadenas Y el básico de la E Ni más ni menos Vamos a hacerla otra vez Pim, 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 pim Y todo Vale, y ahora vamos a ir con la ulti Vale Eso es lo que hace Y pues poco más, chicos Estas son las habilidades De la skin de Alistar Esta skin Yo creo que es más para la gente Que o bien le toque Yo que sé Este en descuento Y se la termine pillando Alguna vez O gente que es Main Alistar O Main Support Y usa Que harán pronto Vale, gracias por la información O para gente que eso Que Sea Main Alistar Le guste mucho O sea Main Support Y entonces se la pille Para ir cambiando Porque parece una tontería Pero el ir cambiando de skin Está bastante bien Por el hecho de que así No te acostumbras tanto Porque te acostumbras mucho A usar un campeón Pero si vas cambiando de skins Quieras que no De aspectos Y luego esta es la skin De Alistar Conquistador Con el Chroma Que Vamos a irle Vas a hacer lo mismo Básicos La Q Otra vez la Q La W Espérate Le he metido en la torreta Ahora la W más Q La E Y ahora ya La Ulti La Aragge No cambia Gran cosa Yo creo que No sé si cambiará Un poco los ojos De la Ulti Pero poco más Así que bueno Ya os he enseñado El Chroma Que es lo que quería Así que nada más chicos Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os parecen Este tipo de vídeos Los voy a hacer de vez en cuando A lo mejor os enseño skins Antes de que salgan ¿No? Aspectos antes de que salgan En el servidor normal Ya que tengo el PB Y pues poco más que deciros En la descripción Las redes sociales Mi canal de Twitch Y hasta el siguiente Dejadme en la descripción